Bueno, los chicos me contactaron hace más o menos un mes y medio, querían volver a participar en lo que era la competencia de la federación, entonces estamos preparando el equipo para la segunda mitad del año, en el torneo en clausura, en la bestia. Y yo vengo miércoles y viernes, de 9 a 11, y los chicos, aparte de entrenar los lunes, ya con las tareas dadas, también de 9 a 11. Yo cuando vine me encontré con dos grupos distintos, digamos, uno de grandes y otro de chicos, que es muy lindo, y bueno, tratar de aunar ese grupo para pasar esta mitad de año, pero ya pensando en formar la base, lo que va a ser una tira completa, con menores, cadetes, juveniles. La idea es volver a formar las tiras competitivas del handball en el rollito masculino. Que es fundamental para sostener el deporte en sí, ¿no? Sí, la base de toda pirámide siempre es ancha, entonces mientras más chicos tengas, más jugadores en primeras te van a llegar y con mejores resultados. Aparte siempre es algo lindo, una actividad extra, además del fútbol. El nivel de los chicos es muy nuevo, o sea que si no has jugado se puede venir tranquilamente, se puede sumar y si no, también es algo, una actividad muy, ¿cómo se diría? Recreativa, sí, pero abarca varios... Varios aspectos. Varios aspectos, sí, exactamente, se crea eso. Varios niveles y varios aspectos.